Este puente que denominamos el puente Coscorrón, sobre la carrera 11, es el puente con mayor antigüedad aquí en la ciudad de Onda. Si está sobre la carrera 11 por la calle Tenerife, calle Remolino, comunica el Carmen con la Popa. Ustedes pueden observar, es un puente arco de medio punto. Vestigios de la época de la colonia, muy importante en este sitio. Esto ya es el barrio del Carmen, es un hermoso puente de la época del virreinato, aquí en la ciudad de Onda, Tolima. Ustedes vienen desde el Carmen, juegan por la calle del Remolino, Tenerife o Carrera 11 y buscando a la Popa lo encuentran. Tiberio Murcia Godoy, miembro del Centro de Historia, docente investigador.